El pasado 10 de junio del 2014, como parte de los proyectos que realiza la Embajada Mundial de Activistas por la Paz y con el apoyo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se llevó a cabo en Ciudad Victoria un foro universitario en el ámbito judicial, como tema de estudio, el genocidio y los otros delitos competencia de la Corte Penal Internacional. En este foro participaron distinguidos representantes en el ámbito judicial y en defensa de los derechos humanos, como el doctor Gonzalo Eugenio Carrillo de León, magistrado del Tercer Tribunal, colegiado en materia administrativa, el licenciado Francisco Javier Guerra González, representante de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz en México, el licenciado José Luis Villalba Lara, presidente de la asociación civil La Solución, y el estudiante Felipe de Jesús Mendoza Requena, alumno de la Universidad de la Salle, Campos Victoria. En las palabras del magistrado Carrillo de León, se nos habla de la importancia de los tratados internacionales, su estudio y sobre retomar el esfuerzo para regular el derecho internacional, los derechos humanos. Hoy en día, más que nunca, vale la pena hablar de la fuerza de los pactos internacionales. Hoy en día, más que nunca, en México y en el mundo, vale la pena retomar lo que las naciones del ORBE han querido como un esfuerzo conjunto para regular el derecho internacional de los derechos humanos. Este organismo que analizaremos aquí, el de la Corte Penal Internacional, nace en 1998 y México se adhiere a él hasta el año 2000, pero hablar en el año 2000 de los tratados internacionales era hablar de un terreno totalmente confuso y difuso. Nuestra propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se ponía de acuerdo realmente cuál era el lugar que tenían los tratados internacionales en el orden jurídico patrio. Había criterios que iban desde considerar a los tratados a normas inferiores a las leyes federales, hasta muy progresistas criterios que ya identificaban a los tratados por encima de las leyes federales, pero debajo de la Constitución. El licenciado Francisco Javier Guerra González nos habla acerca de los instrumentos de justicia internacional, la importancia que tienen sobre las naciones y nos muestra algunas de las fallas de estas mismas en el ámbito jurídico, así como alternativas de solución y acuerdos para estos instrumentos de justicia internacional. Este foro lo que persigue precisamente es la apertura de ideas, de propuestas para la mejora de la justicia penal internacional. Y como ya hemos estado mencionando, existe un organismo de carácter internacional que es la Corte Penal Internacional, que lo que busca es precisamente impartir justicia por la Comisión de Crímenes contra la Humanidad. Ya ha sido mencionado. Cuáles son los crímenes que persigue y que aciga esta Corte Penal Internacional, como es el genocidio, el crimen de lesa humanidad, los crímenes de guerra y crímenes de agresión. El licenciado José Luis Villalba agradece por su participación en varios temas de gran interés como el genocidio, llevando a cabo foros universitarios para incluir a la comunidad estudiantil en la sociedad. Bien, recapitaremos que la creación de la Corte Penal Internacional tiene un claro mensaje. Fíjese, un claro mensaje. Y es de que no habrá un rincón en el mundo donde se puede esconder un perpetrador que no lo vaya a alcanzar la justicia. Ese es el primer mensaje que da. Entonces, es decir, que tiene por objetivo ser un instrumento disuasivo, o sea, que no lo traten de hacer. El estudiante Felipe de Jesús Mendoza comparte su opinión acerca del tema. Que lo que se busca es que nosotros, los jóvenes, los que aún somos estudiantes, pues incursionemos en esta clase de temas, que nos interesemos, que participemos. Como lo decía el magistrado Gonzalo, el problema de la humanidad es que no hemos aprendido a convivir, no hemos aprendido a aceptar que todos tenemos diferentes formas de pensar y que tenemos que respetarlas.